Sí De hecho estábamos comentando que siempre está desnuda Ah, vale Tienes algo fácil Es como un distorsión Es como un estirador de voz Es como un estirador de voz Que ahí fue cuando lo atrapó Vale, vale Yo pensé que estaba hablando de atrás Porque era su voz Sí Qué bien pensado lo tiene Y con eso la regulará Para hacerla más grave o más aguda Yo creo No, lo atrapó Eso no se lo esperaba Ay Se detuvieron No, lo pilló Pobrecito Todos la atacan a él Qué buena es a él Alá Ay, no El chucho Me está dando pena Sí le hizo Sí le hizo Pero no por mucho tiempo Está muy roto el perrito Sí El chucho Ala, ya no me acordaba de él Convirtete en piedra Ahora Ahora sí No Es la pose Modo humano Modo humano Oh, oh Lo estoy viendo Lo estoy viendo un poco empatado Esto Un poco igualado Pégale ella Ala, no Pero unos tienen cinco Y el otro Tienen cuatro Mira Lol Está muy roto Me gusta Está súper roto Porque no había salido antes Tú puedes Firulais Un nuevo fetiche Desbloqueado Sí Ahí está Bien emocionado Mientras tanto Este ahí Anotando todo Toda la info Es que aún no le toca Sí Sí, está muy orgulloso De su clase Ese es un punto débil Que si lo atacan Y no se la beben Y lo dejan fuera Ajá Él debería de ir atrás Sí Es su port Y los demás Hacerle como barrera Defender Será que eran sus primeros amigos ¿Qué era eso? ¿Cómo? 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 ¿Dijo Flajearme? Fla G Fla T Podemos pasar La parte en la que ella ¿No? Ok Te van a dejar Para el final ¿Tres? ¡Ah! Los que quedaron Los babio Yo creo Alessandra Qué rico Digo Qué asco Confundí Esta está más Señora Señora Bueno, niña Usted está un poco Un poco crazy Crazy Pero me gusta El personaje De locos A ver Ah, cuando estaba con medoría Eso es Ajá Ah, vale Jajajaja Pienso que las ya puestas Pero ya no puede sonernos Ajá Así es Un día no Tiene resistencia Uy, pero mira esta Hola No No van a tener escape Vía dolorosa Y lo dijo Vía dolorosa Jajajaja A ver Pero ¿Quién es quién? Jajajaja No No, ya se lo vio ¿Qué es eso? ¿La música? Sí, parece música Ahora sí Pikachu No Esta lee mucho la Biblia Sí Bueno Pues uno Quedó Fuera de combate Oh ¿Qué se pudo? Vale Porque va Detrás del botoncito Y Uno menos ¿Qué? ¡Contestó! ¡Ya la tienen! Esa la importante Bueno y el perrito Qué buena Qué buena En el momento que los distrajeron Ya tenían ganado la pelea Y él atacará por detrás Como grita Y eso que ya lo tenía contemplado Él sí sabe dónde vino la voz No 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 Le da igual Qué buena Qué buena Me gustó el efecto que le pusieron con atletas y todo ¿Verdad? No No Es de silso Sí Espero que se haya movido donde estaba ¡Oh, oh! ¡Háblale! Vale, para eso era. Vale, vale, vale. Que no siempre sirven, pero ahora sí le sirvió bastante bien. Creo que le están hablando de verdad. ¡No! ¡Toma! Pensaba que era él, que intentaba distraer. Se confundieron. Sí. ¡Qué buena! Creo que le salió sin planearlo. Jugaron muy bien en equipo. ¿Verdad? Sinso para... para el grupo. Otro que le dé rabia a Cachán. ¿Te imaginas? Se va a volver loco. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Otro más. Pues ya, ya te encuentran. O sea, están todos. Perdieron. Ya hay los capturales que ya perdieron. ¡Ay, no! Ya se me va a rezar. Papucho del amor. Perdóname. Sí. Está en el mismo nivel. Es que a él lo dejan fuera si, por ejemplo, le tapas en la boca. Claro. Ya está. Quedaría fuera el combate. Yo siento que es más un support. No alguien que puedes tener por enfrente. En una pelea o lo que sea. Vas atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué guapete. Se está echando las flores. 6 años 6 años Céntrate, por favor Le borró la sonrisa de una ¿Y así no le dice nada? Ya le dijo ahorita No, pero no le dijo nada malo Es que poco a poco él va iniciando Lo primero que tiene que hacer es mejorar su ataque Y ya, y luego la petas Es un niño Esto es una doña Esto le da una regaña Lo quiero ver en su modo normal Lo que no me gusta de él es que nunca quiere pelear en equipo Sí, él va a su bola Sí, eso es lo que le hemos escuchado Es un poco incómodo para hacer así pruebas en equipo Mira, ves Ay, pobrecito Pero señora Ella se quería haber quedado en la edad de la pubertad Ha sido un año de aventuras Sí 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 Ah, la verdad es que Han cambiado mucho desde el principio Pero Midori ya es el que menos ha avanzado No, si ha avanzado mucho Es que solo el 20% Yo ya le hubiera puesto un 50% Pero es que faltan más temporadas Ya Hacía falta semejante grito Contra el manga Vamos Que tengas paciencia y dices Si, si, tengo paciencia Pero hace falta paciencia Como solamente se supone que quedan dos temporadas O tres No, si, tengo paciencia No, si, tengo paciencia Oye, este Que chulo Está chulo Va, Yuyu Va a estar bueno el combate de Ardos Yo espero del champiñón Es como una Sí, es parecido Es parecido Más de lo mismo H enemigos De la oscuridad Hace similares Me gusta Eso es favoritismo No, no, no No, no Para que te quede grabado A ver si no le extienden otra trampa No, no, no No, no No, no ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Me gusta! ¿Qué pasó? ¿Qué? No estará manipulando en el otro, ¿no? ¡Ah! Puede ser porque como es oscuro Se puede meter Bueno Se puede meter dentro de Del bicho ¿Ves? Puede que no manipule a alguien Me imaginaba ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Qué roto! ¡Tu luz! ¡Tu luz del estómago! ¡Tu luz! Él puede alumbrarlo Con la luz del ombligo ¡Eso! ¡Uh! La primera debilidad Me parece súper genial este Sí, pero si no hay sombras en ningún lado Siempre hay sombras Donde hay luz Hay sombra Bueno, donde hay luz y sombras Te perforaré A ver A ver, a ver, a ver Se viene Se viene Al de color humilde ¡Qué maravilloso! Varios meses antes ¿Quién fue a robar? De las probas Alto robo ¡Ana! Al de color humilde Alhada Lo dije porque es un pájaro como él. No hay nadie más que use plumas ni alas ni nada. Bueno, los de los pajaritos. No hay nadie más. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. No hay nadie más que use plumas ni nada. Pero si van a ver por donde va El grito Todos tienen gritos de nena ¿Estás seguro de eso? Por favor, por favor ¿Está seguro de eso? ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¡Está volando! ¡No! Lo que faltaba ¡Claro! ¡Qué bonito! Es como si lo llevara alguien Un pajarito Este pajarito Ya, amigo Relánjate Es que yo también estaría súper emocionada Lo que acaba de descubrir ¡Qué god! ¡Oh! Voló más rápido que él En el momento en que le quiten la capa Va a perder el poder de volar Espérate, Alessandra No, o sea, me refiero Estamos chill aquí Es que está dicho, mi plan ha fracasado Tiene otro plan Eh, eh ¿Qué acaba de pasar? Hola Uy, qué bonita Está muy bonita Pero tiene que haber algo que hagan los hongos No solamente aparecer Te los puedes comer y a la bestia Se pone mucho mejor Está súper bonito este personaje Centrarse en el futuro Capítulo 6 Contrataciones al 0-1-800 Ay, cómo creas champi Oye, pues se puede hacer una buena comidita Con unos champiñones Con unos honguitos Pero no creo que sean buenos ¿Pero realmente de qué te sirven los champiñones? Eso quiero saber Bueno, ahora vamos a ver Tienen que dar contexto Ya la sé por los follows, chicos A ver A ver ¿Vale? ¿Y ya está? Vale, como que son molestos solamente Imagínate que te salga un hongo en el En la nariz Ay, no En el ojo O en el pajarito En las boobies No, no lo digas porque luego no se puede decir el color Pero me recordó a él Al chico de las sombras Es que no se puede decir el color en YouTube Bueno, no se debe Si acaso Ahí está Vale, vale, vale ¿Alguien que tenga lumbre y los queme? Quemaría también a la persona ¿No? Defectos secundarios Pero elijo mientras haya humedad ¿Sería alguien que seque el aire o algo así? ¡Pum, pam, plan, pum, 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 pum! ¡Manga! Qué personaje tan raro ¡Manga! Ah, órale Qué interesante ¡Hala! ¿Te parece un buen poder? ¡Diferente! A ver Qué rando ¿Ves? ¡No! ¡Lumbre! ¡Estamos lumbre! ¡No! ¡Llámero! 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 ¿Puede ser separarla a ella? Mira La dejamos Separación Sigue otra chica Ahora fue con todo Este personaje también lo veo más como supor Porque a la hora de pelear Kendo le va a ganar ¿Tú crees? ¿Puedes sacar cualquier tipo de objeto? Bueno, claro No tarda Escudos No está mal Pero necesita algo de ataque ¡Puma! ¿Con quién va Perlini? Pues es que ninguno son malos Le voy al que gane, obviamente Tú siempre Bueno Este es el enamorado, seguro A ver, también la fuerza no lo es todo Ajá Y gracias a ella le ganaron a Izawa ¿Te acuerdas? Sí Ay, qué sexy Lo amo mucho Ay, qué sexy ¿Qué va a hacer? 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 ¿Qué disparó? No sé ¿Qué va a hacer? 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 Es tan invisible De eso se trata de que no me veas Manga contra invisible ¿Y les dice tambien información? Manga está super roto Si pues siempre está en bolitas Siempre andan bolitas Menos cuando lleva los guantes y los zapatos Que chulo Hola que buena ¿Y la vas a dejar a ella? Uy lo va a atrapar Que buena Que buena Que hizo super bien Muy bien pensado Pero que poca cosa ¿no? Si pues lo metió ahí Cada una a una Que guay Es como si llevara otra persona con él Si ¿Qué pasa? Veneno Hongo Del hongo este Me cago en Algo tenía que tener ella Aparte de los hongos Yo le pegaría Ya que está ahí ¿A quién? A la niña del hongo A ver si Desaparecen los hongos Algo Yo la dejaría fuera de combate No 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 me digas Usa su imaginación para ver como la está aplastando Me encanta esta imagen El puño no tiene que ver con él No me digas A la Ha sido un buen combate entonces Ay ganaron estos entonces Yo creo que si ¿no? No ¿Quién quedará? ¿Chica invisible? Creo que ella ¿Y él? Pero Ah pero nada Vamos a dejarlo morir Pues No sé ¿Qué en realidad no manos uno contra uno? Fue muy guardado Ah esta es la fetichosa Me encanta Pues si en cierta parte avanzaron Claro Pero lo hicieron muy bien Ya es la segunda que pierden ¿no? No ¿O la primera la ganaron? La primera la ganaron Ok Así que va En cuanto a clase Va empatado Uno contra uno Vale Madre mía Los cuatro Bravo Ah ya se terminó La próxima no la van a ganar Ah ya se terminó